Lo que voy a hacer para marcar una tesis que es complicada, que hay que discutir y que creo que los economistas estamos embarcados en discutirla y que buena parte del debate económico argentino, aunque parece, de estos años, del presente, aunque parece montarse sobre detalles y sobre cuestiones completamente superficiales y circunstanciales, en última instancia refiere a esta cuestión, a la cuestión de si la economía argentina está transitando o no una etapa, como creemos nosotros, de profunda transformación. ¿De qué se trata esa transformación? ¿Cuál es el origen y cuál es el destino de esa transformación? Y si esa transformación se encuentra efectivamente en curso y si ya ha dado resultado. Por eso lo que yo voy a tratar de demostrar en ese primer capítulo es que en la Argentina hay en curso un proceso de cambio de la estructura económica, de su estructura económica. Eso quiere decir de su estructura productiva. Por supuesto que los cambios estructurales llevan tiempos muy largos. A la Argentina tener un sólido proceso de industrialización le llevó toda esa etapa que nosotros conocemos como la industrialización por sustitución de importaciones. Estoy refiriéndome a la historia económica argentina que tiene ya de manera más o menos canónica, tres etapas, o tenía tres etapas, que era la etapa del modelo agroexportador, donde la Argentina producía básicamente materias primas para exportar al mundo, y ese era su modo de inserción mundial, una segunda etapa que se inicia en la década del 30 de una manera no deseada por los propios gobiernos conservadores, bueno, por el golpe de Estado, por la dictadura que inicia el ciclo de la década de los 30, pero que dada determinada coyuntura económica mundial, no le queda otra que llevar adelante a ese gobierno, incluso al gobierno dictatorial y conservador que asume después del derrocamiento de Yrigoyen. ¿Por qué? Porque era una etapa que estaba cerrado el comercio internacional, que no había modo de que siguiera funcionando esa inserción anterior de la Argentina en el mundo, y ante el cierre con la crisis del 30 y antes con la Primera Guerra Mundial, el gobierno de la Argentina, un poco de manera no deseada, yo diría más que un poco, definitivamente de manera no deseada, instrumenta un proceso de fuerte intervención del Estado. Es ahí donde se crean, con un gobierno tremendamente conservador, miren la paradoja histórica, con un gobierno tremendamente conservador en lo económico, se crean las juntas nacionales, se crea el IAPI, se crean todos los organismos de intervención del Estado, de fuerte intervención del Estado, que después van a tener un papel progresivo durante la etapa de industrialización posterior, ya no una industrialización no deseada, sino una industrialización buscada y planificada a partir del gobierno del general Perón, con los primeros planes quinquenales del peronismo, donde la industrialización se vale de los instrumentos de la época de cierre del comercio internacional para vigorizar la industria doméstica y para generar en un plazo que llega hasta la dictadura del 76, hasta el proceso de reorganización nacional, con un proceso de industrialización que tiene resultados notorios y que generan para la estructura económica argentina un cambio rotundo con respecto a la fase agroexportadora. Gracias. 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 Gracias.